¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Yo soy Zog y esto es Ring World, capítulo 15. Y bueno, vamos a ver qué hacemos hoy, porque está todo muy tranquilo. Le cambié en el capítulo anterior, lo que pasa es que se me olvidó decirlo. Acordaros que dije, voy a ver si cambio ahora la dificultad. Pues sí, la cambié. Mirad, está en intensivo ahora. Ahora, pone que es un poquito más complicado, pero pone que hay que ser un poquito más experto en las técnicas de estrategia y esas cosas. Y tener un conocimiento más amplio del juego, cosa que yo lo tengo, por supuesto. Es mi primera partida, sí, que le he hecho unas cuantas horas, pero lo tengo, no os preocupéis. Todo va a salir bien, eso me digo a mí mismo. Y bueno, vamos a intentar hacer lo que dije en el capítulo anterior. Vamos a hacer unas prospecciones por alguna parte, para ver si sacamos algún componente, porque estamos faltos. Solo tenemos tres. También lo que podemos hacer es hacer la baliza orbital, porque la mesa de comunicaciones sin la baliza orbital no vale de nada. Y esto me va a costar un componente, no me puedo quedar sin componentes. Vamos a ver, vamos a ponerla por esta zona, porque pienso agrandar todo esto. Por lo tanto, a ver, aquí estaría bien, creo. Sí, puede estar bien. Venga, vamos a gastar un componente ahí y nos guardaremos dos. Más que nada por lo que pueda pasar, ¿vale? Más que nada por lo que pueda pasar. Aquí me he dado cuenta que esto se está deteriorando. Y lo que vamos a hacer es ponerle un techito, ¿no? Vamos a ponerle un techito aquí a todo esto. Aunque tapemos el interruptor no pasa nada, mientras no tapemos el mortero. Y esa parte, pues ya está protegida. Ya no se nos va a deteriorar. Son las cinco de la mañana, están... Está ya casi todo el mundo burrando, ¿tú? Solo quedan zoki y corzo. Madre mía, yali. Aquí estoy viendo que tenemos ya otro huequecito. ¿Cómo va esto? Vale, se expande en quince días. Oye, mola. En quince días, en diecinueve horas. ¿Cómo le digo yo quince días? Madre mía. ¿Cómo estoy, chicos? Bueno, pues vamos a poner ahí un suelecito. Vamos a ir ganando terreno al agua. Eso está bastante guay. Bien, a ver. ¿Qué opinan de la sala esta? Me gustaría saberlo. A ver. Expectativas bajas. Vale. Interior espacioso. Lujosamente cómodo. Vale, comedor decente. Habitación decente. Pues no está mal. ¿Y Leila? Opinión de Zog. Cuatro. Madre mía, Zog. Pobre. Pobre opinión que tiene de ti. Muy cómodo. Tonera de diversión. Vale. Pues va más o menos bien, Zog. ¿Tú qué piensas de ella? Bueno, aquí va a haber lío, ¿eh? Opinión de Leila, un cuatro también. Chicos. Poneo las pilas. Daros amor, hombre. Si todo es cuestión de daros amor. Oye, esta piedra, ¿por qué no se la lleva nadie? Venga, llevarla. Estoy pensando en hacer aquí la entrada, ¿vale? A la nevera. Y así quitaríamos esto de aquí. Y esto lo podríamos unir sin ningún problema. Me gustaría poner aquí un, no sé, un murito, ¿vale? Con puertas. Aunque hayan un montón de puertas abiertas todo el día. Pero poner un murito. Por si tenemos que cerrar para darle más calor a una zona o a otra. Estaría bien. O más fresquito. Esa parte me gustaría. Bien. Deberíamos empezar a hacer aquí alguna especie de catas, ¿vale? En la piedra. Y vamos a... Ya que tenemos al señor Corzo ahí que no está haciendo nada. Pues mira, vamos a... Bueno, mira. Vamos a hacer ese pasillo un poquito más grande. Y luego vamos a empezar aquí. Vamos a dejar un hueco, ¿vale? Vamos a ir a lo Minecraft. Vamos a dejar el hueco. Este sabríamos cuál es despejando este. Por lo tanto, nos vendríamos a este de aquí. ¿Vale? A ver. Nos podríamos apartar hasta dos. Vale, haciendo así. A ver cómo lo podemos hacer. No, lo estoy haciendo mal. Venga, vamos a quitar eso. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a dejar dos. ¿Vale? Porque eso lo sabríamos lo que son. Y este, pues... Nada. Lo hacemos así. Y lo único que no tendríamos sería esta parte. Que la podemos hacer desde aquí. Vale. Podemos ir haciendo eso. Cada dos. ¿Vale? En el tercero. Hacemos el agujero. Este lo podemos hacer hasta aquí. Y cuando entremos, pues... Le quitamos esto. Vale. Proyecto completo. Anorak. No está mal. Venga. Pues vamos a ir taladrando por aquí. Vamos haciendo agujeritos. Que vaya a ir haciendo marcha. Y vamos a ver el Anorak. Tenemos este Anorak aquí. A ver. Tenemos un Anorak normal. ¿Quién está todo el rato por la calle y esas cositas? Pues Ali. Ali no. Corzo. Va a ser para Corzo. Venga, Corzo. Ven aquí y vístete el Anorak. El siguiente será para... Una chaqueta buena. Bueno, claro. Las que se van quitando. Vale. Pues la siguiente será para Ali. Bueno, chicos. Disculpad un poco la voz porque de vez en cuando se me escapa. Se me va la voz. Se me diluye. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ali. Ali está en investigación. Y la investigación la llevamos... Bueno. Va. Va a buen ritmo. Mirad aquí. Vale. Está a velocidad normal, ¿no? Creo. Vamos a ver. Velocidad rápida. Mirad cómo sube. Va bien, ¿eh? Va bien. Vale. No quiero velocidad muy rápida de momento. Ahora le daremos caña. Y... ¿Cómo era Ali? 16 ya de investigación. Madre mía. Está todo el rato ahí dándole caña. Y eso sube que da gusto, ¿eh? Bueno, mira. Akemi ya no tiene faena. Él está ayudando. Perfecto. Estos cultivos están funcionando. El crecimiento del 42%. Sí que va funcionando el maíz, ¿eh? Pues nada que le dé caña. Esto lo podríamos también dejar para que lo cultiven. Y ahí el puma. Ahí dice que sí. Dice que sí. Chaolote. Venga. Hemos hecho bien dejándolo ahí. Para que nos vaya limpiando la zona. Venga. Mira. Lo mata. Hombre. Te lo podrías llevar, ¿no? Bueno. Claro que este tío no lo podemos entrenar para nada más, ¿no? Transporte no puede. Vamos a entrenarlo en obediencia, hombre. A ver si puede transportar. Ya tengo yo la intriga de si puede transportar cosillas. Bueno, aquí le he puesto que me hagan las mesitas estas de noche, ¿vale? Al lado de la cama. Pero no sé, Zok. Algo tiene que tener. No sé, tío. Está en construcción. ¿Qué estás construyendo, tío? Lo hemos puesto en doma. Entrenando a Aimi. Vale. ¿Y Aimi cómo va? Aimi no va mal. No va mal. Bueno. Vamos a verla desde... A ver. Aimi... Eh... ¿Dónde estás aquí? ¿Qué te falta? Bueno, es que le falta un montón todavía. Bueno, ahora se pondrá en un momentito a hacerme eso, digo yo. Pero está pasando todo el día y aún no me ha hecho ni una. Es curioso, ¿no? Se dedica más al adiestramiento que otra cosa. Vale. Me está haciendo la baliza. Bueno. No está mal. Vale. Venga. Ahí vamos. Ah, tío. Me tienes que hacer esto, chaval. Venga, venga. Que nos estuvimos pegando contigo el otro día para que me hicieras el cable y ahora no me vas a hacer esto. Venga, pues me puedes hacer... Mira, toda esa zona me la puedes hacer. Quien se aburra, que vaya. Vale. ¿Cuánto es esto? Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ahora solo falta que se ponga a hacerlo. A ver, Thor. Comiendo. Vale. Pero luego te vas a poner de tirón a hacerme eso. Venga. Hasta que no acabes no te vas a doble. Vale. Oye, que marcha. Llevan estos, ¿eh? Llevan una velocidad bastante buena. Aquí a mí ya va cogiendo maña en el arte de minar, ¿eh? Minado, nueve. No va mal, ¿eh? Ahora tenemos en cultivo y luego la tenemos aquí, me parece. Vale. Cultivo, minería, tala no hay. Bien. No va mal. 550 de madera tenemos. Vale. Menos riesgo de colapso mental. ¿De quién? De Corzo. Corzo, claro. Está minando ahí el tío todo el día. Y se le va un poco la olla. Está ahí oscuro eso. Eh. Vale. Tenemos aquí... ¿Cuánto? 24. No es mucho, pero podemos ir, ¿eh? A ver. Akemi. ¿Puedes ir tú? Que te veo ahí bastante bien. Venga. Vas a ir tú. Esto. Y ahora recógeme aquí todo esto. Bueno, de momento nos está saliendo bien el tema de recoger la jalea, ¿eh? No va muy mal la cosa. Venga. Recógela y a dormir. Muy bien. Vale. Cerramos aquí. Y todo el mundo a sobar. Bueno, ya va Ali por ahí. Madre mía. A las 4 de la mañana se levantan Ali, Corzo, Missy. Esto es una maravilla. Tengo que hacer más camas a ver si alguna me sale de nivel superior. Oye, ¿por qué no hay nadie transportándome aquí? Nada, tío. Vale. Me habías dicho que ponga algo más de limpieza. Pues mira, vamos a poner Ali en limpieza y en transporte. Ya que tenemos el tema este del mod de limpieza, vamos a ponerle que use la zona de limpieza solamente, por si acaso no lo teníamos puesto. Y vamos a revisar la zona de limpieza. A ver, zona de limpieza. La tenemos. Bien, está bien seteada. Vale, pues que vaya dándole marcha por ahí. Se dedica solamente a transporte y a eso. ¿Qué más está? Está en transporte, está en limpieza, distribuidor de prótesis. No tenemos pasta, tío. Pero bueno, vamos a comprar algo. Luego se va a atarla y luego a minería. Bueno, pues nada, a la marcheta. A ver, ¿dónde está esta gente? Hay una nave corcional cercana. Vale, eso es porque ya tenemos... Hecho el tema de esto. Vale. Puede ser eso, ¿no? Supongo que tendríamos que hacer la llamada, ¿no? O algo. No tengo ni idea, ¿eh? De verdad que no tengo ni idea. Bueno, a ver, esto tenemos que todavía no va a poder funcionar. Porque lo que quiero es hacer esta parte. Bueno, Corzo y Akemi están casi terminando ahí. Y no aparece nada, ¿eh? Vale. Esa parte no mola. Pero bueno, podemos vivir sin componentes de momento. Hasta que no nos falle dos cosas seguidas, podremos vivir sin componentes. Bien, esto lo quiero agrandar. Quiero agrandarlo ya. Hasta aquí romperíamos eso. Y luego sacaríamos ya un cable por su sitio, ¿vale? Lo podríamos sacar, pues... No sé por dónde. Pues podemos agrandar todo esto. Hacer un muro ahí. Hacerlo bien hecho, la cosa. Y ya está. Bueno, a ver, este murito. Fuck. Ya que te pones ahí a la marcha... Mira, ahora está ahí salido bien. Bien, bien. Venga. Está haciendo las mesitas. Madera tenemos, ¿no? 490. Y 6. Vale. Podríamos coger madera de por aquí. Pero de momento yo creo que tenemos. Me interesa más que Akemi esté dedicada a esta zona. A ver, ¿se van a poner los dos a minar ahí? ¿Ali también va? No, Ali no va. Vale, Ali está transportando. Pues perfecto. Esta zona de aquí arriba la tenemos bien. Bueno, nos faltaría un poquito de granito. Pero bueno, ¿ves? Va, perfecto. Ali me ha leído el pensamiento. Venga, a ver. Los animales están bien, hemos dicho. Aquí Zoc cuando quiera pues vendrá a hacerme esto. Y que de paso me haga este y así solo me quedo a uno. Y aquí esta zona pues la dejaremos para meter granito o algo. ¿Vale? Lo que nos vaya haciendo falta de materiales podemos poner. O si ponemos a alguien, por ejemplo a mí, si hacer ahí sastrería pues podemos poner aquí más cantidad de tela o algo. La tela que le haga falta. Venga, ahí está Akemi, está Corzo. Pues le damos velocidad a esto. Que parece que está la cosa un poquito parada, ¿eh? Que Sandra está, no sé, se ha ido de vacaciones o algo. Está descansando. Vale, esta parte podríamos darle aquí un poquito de vidilla, ¿eh? A ver. Vamos a poner aquí también que nos hagan... Vale, área revelada. Cuidado con eso. Será una tontería. Vale, es la tontería esta. Pues mira, nos hemos ahorrado ahí minar un poquito, ¿eh? No está mal la cosa. A ver, bajando un poquito velocidad. Y aquí debería pasar de esta parte, ¿no? Vamos a pasar de esa parte. Vamos a empezar a hacer una en otra parte. Por ejemplo, aquí podríamos empezar... Mira, aquí podríamos hacer una bastante larga. Hasta esta parte. A ver, hasta ahí. Luego podríamos hacer otra. Por toda esta zona podríamos hacer una, pues no sé, hasta ahí. A ver qué sale aquí en este del medio, ¿vale? Con esos dos sacaríamos esto de aquí. Y luego podríamos hacer otra. O incluso... Vale. Ese del medio no sabríamos lo que es. Vale, un segundo. Que lo estoy haciendo mal. Porque no me interesa romper más de la cuenta. A ver, vamos a dejar dos. Vale, dejaríamos esos dos. Este lo sabríamos al romper aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. Ya estaría. Venga, sin más en eso ya sabemos todo lo que hay ahí en esa zona. Luego lo haremos lo mismo, pero en esta parte de aquí arriba, ¿vale? Iremos haciéndolo por todas las partes. Bueno, aquí sí tenemos. Madre mía. Creo que no sé si alguna vez me había ido tan arriba del mapa, pero tenemos ahí que podemos hacer un montón. Esta parte la acabaremos quitando, ¿eh? Ahí me interesaría también a lo mejor poner lo que son las... Vale, está fuera de alcance de comunicaciones. Claro, teníamos que haber usado la consola de comunicaciones, pero no pienso gastar pasta en eso. Pues toda esta parte la quitaremos y a lo mejor ahí nos ponemos a hacer la nave espacial. Cogemos hasta aquí. Estaría bien coger esta zona, taparla. Que podríamos hacerlo incluso ya, ¿eh? Coger ahí y vamos cogiendo terreno al mapa. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Lo mismo ahora cuando Zock se quede sin faena. Lo hacemos. Bueno, que mierda. Joder. A las 4 de la mañana ya hay 2 o 3 siempre que se despiertan, ¿eh? Me están dejando anonadado. Hay que conseguir más camas de nivel superior. O obras maestras o lo que sea. Esto es una pasada. Los últimos siempre son alguno de la cama de Zock. O sea, o bien Leila o bien Zock y Corzo. Pero bueno, Corzo se tira todo el día minando. Tampoco le vamos a decir nada, ¿eh? Que duerme un rato. Vale, ¿dónde está? Está ya haciendo esa parte. Pues, tío. Deberías venirte aquí. Me interesa más que abras aquí, ¿no? Está aquí solamente Akemi. Me interesa que te vengas para acá, hombre. Venga, vente aquí. Esto de aquí lo podíamos agrandar ya. Venga, vamos a agrandar esta zona del vertedero. Vamos a hacerla, pues... De momento hasta ahí. Tampoco nos surge. Hacerla más grande. Vale, Kalisti está ahí dándole caña. Missy está con los anoraks. Que ya tenemos otro aquí. Normal. Vale, el siguiente hemos dicho que era para Ali. Ali, ven aquí. Y... Venga, uno que cuero de pavo. Que no es que abrigue mucho, supongo eso. Pero algo hará, ¿no? Vale. Teníamos lana de alpaca. Pero claro, no nos va a dar para... Para mucha cosa. Me habéis dicho... Me habéis dicho que... Que podíamos... Eh... Domesticar algunas alpacas. Pues no sería mala idea. Porque la alpaca creo que da la lana. Directamente. Entonces no estaría mal. Lo que pasa que ahora... Creo que nos cargamos las dos o tres últimas que quedaban por aquí. ¿Aquí qué ha pasado, tío? Bueno, algún incendio o algo. No sé lo que ha pasado ahí. Vale, pues nada. Está incluso... ¿Estaba nevando? ¿No? Sí, está nevando, eh. Mirad ahí. La nieve como cae. Vale. Una nevada. Bueno, claro. Lo pone aquí, nevada. Tres bajo cero. Pues todos estos cultivos me parece que se van a ir un poquito donde yo os diga. A ver. Vamos a decirle que no siga cultivando ahí. Porque todo esto se va a morir seguramente. Aunque parece que el maíz tiene bastante resistencia, eh. Al frío. Tolera bastante bien el frío. Esperanza de vida. Lo que no pone. Sensibilidad a la fertilización. Vale. Me gustaría que pusiera la sensibilidad al frío. Pero bueno, no lo tenemos. No tenemos ese dato. Estaría bien saberlo, eh. Vale. Zoc. ¿Qué estás haciendo? Tomando carne de alpaca. Vale. Va a seguir domesticando. Venga. Vamos a darle un poquito de vida a esto. A ver si hay algún evento. De momento solamente ha venido el de los comerciantes de prótesis. Y ya no tenemos nada más. Estaría bien que viniera algo. No sé. Me gustaría que viniera un raid, eh. Os lo digo de verdad. Para ver si podemos coger a alguien más para la colonia. Vale. Vamos a poner aquí otro suelecito. Venga. Que esto va para adelante. Mira. Uno no. Vamos a poner varios, eh. Ponemos dos suelos. ¿Qué me dices? Venga. Ya hemos ganado un poquito más de terreno. Deberíamos poder llegar hasta ahí. Bueno. En siete días. Vale. Ya hemos parado. Madre mía. Bueno. Pero no va mal la cosa, eh. No va mal. Podría ir mucho peor. Vale. Este cable. Podríamos ponerlo ya. Podríamos ponerlo. Mira. Esto lo podemos cerrar. Esto sí que se puede cerrar. Venga. Cerrando eso. Y llevándoos esto. Por favor. Vale. Ahí va Kemi. Esa Kemi. No. Minando granito. Vale. Ya hemos terminado aquí. Pues veis. Ahora sí. Ahora ya os vais al otro sitio. De maravilla. Venga. Hacemos esto. Lo cerramos bien. Pues vamos a hacer así. Y lo hacemos todo de muro. Venga. Será por granito. No tenemos mucho ahora mismo, eh. Pero tenemos un montón por el mapa. Y más que estamos sacando. Bueno. Aquí tenemos un mármol. Esto granito. Y esta zona ya me la han llenado, ¿no? No. Están todavía en ello. A ver. ¿Alguien se puede llevar un poquito de granito? Para allá. No sé. Estos, por ejemplo. Vea. Ali ahora irá. Un momentito. Bueno. Garrison. Se le ha ido otra vez la olla. Y quiere romper la puerta y matar a alguien. Seguro. ¿Eh? Pues nada. Buscando objetivos. Sí. Pues vas a romper la puerta. Luego, cuando yo te diga. Venga. Tenemos que contenerla ahí, eh. Este es el último arrebato que le va a pegar. La puerta no le queda. Zoc, ¿dónde vas? Vale. Mirando las nubes. Pues me encanta que hagas eso, tío. Vamos a quitar este. Porque ya sabemos lo que hace Zoc. Que se le va un poquito la olla. Y a ver. Alguien que venga por aquí. Vamos a dar un poquito de vidilla. Esto. No sé. Zoc, no te vayas muy lejos. Que vas a tener que venir ahora, eh. A ver. ¿Dónde se ha ido a mirar las nubes? Entrenando a Amy. Vale. Deberías venir ya, Zoc. O... ¿Quién está por aquí cerca? Eh... No tenemos a nadie cerca ahora mismo. A Kemi creo que la he visto pasar para abajo. A ver. A Kemi. ¿Dónde estás? Bueno, pues sí que la he visto yo pasar hace rato. A ver, Zoc. Deja de entrenar, tío. A ver. La puerta esta, ¿qué? 177. Pues... Leila. ¿Vas tú? Por ejemplo. Por favor. Venga. Pongo la pausa porque si no desaparece la opción esa de reparar. No sé por qué. Bueno. Esto va medio bien todo. La puerta... Bueno, es que la rompe a la misma velocidad que la hace. A ver, Zoc. Vente ya para acá. Vas a comer. Venga. Te voy a dejar que comas y ahora vas a venir tú a reparar. Porque a Leila no le da tiempo a reparar esto a la velocidad que la rompe a Garrison. Vale, Leila. Vete, por favor. Zoc. Ven aquí. Que tú sí que la vas a reparar en un momentito. Vale, vas a reparar. Antes de que la rompa, va. Ahora veréis. Ahora sí que ya no haya tiempo a... A Garrison hacer nada. Venga. Esa parte... Mira, este lo tenemos, tío. La mesa del escultor. Vale, pues podemos intentar sacar un taburete bueno. Estaría bien, ¿eh? Sacar un taburete bueno. Venga. Pongo esto. Ah, ya está. Ya está. Vale. Animales hambrientos. What? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Animales. Eh... What? ¿La ardilla? ¿Esta ardilla? ¿Dónde está? A ver, ardilla. Está hecha la mierda. Vale. Y están en zona de pasto. Claro, claro. No están llegando a la zona de la comida, tío. Si estamos en limpiando, joder. ¿Por qué los he puesto de aquí? Venga, pues nada. Animales seguros. A todos. Y la ardilla lo mismo, la palma, ¿eh? Totalmente da igual, pero... Pero puede ser. A ver. Lo estamos haciendo bien. El puma que se busca la vida al solo. Animales libres. Animales tal. Vale. A ver. Ahora pasarán los puma luca a toda hostia. Eh... Vale, Leila. ¿Puedes ir a por la ría? Ya que... Yo qué sé. La tenemos. Pues oye. Vamos a cuidarla, ¿no? Ya que forma parte de la colonia. Aunque me importaría poco que se muriera. Vamos. Como nos dé un arrebato de hambre... No la comemos. Pero de momento vamos a... A ir alimentándola para que engorbe. Para cuando llegue ese momento. Bien. A ver. Eh... Garrison. Podrías para allá, ¿eh? De verdad. Me estás pasando un poquito la mura. Bueno. A ver. Animales hambrientos. ¿Quién falta por ahí? Eh... A ver. ¿Dónde están los bumalus nuestros? Vale. Están yendo a comer, ¿no? Espero que no se caiga nadie. Bueno, ya está Zocay reparando. No ha habido... No ha hecho falta decírselo ahora. ¿Y esto cómo va de jalea? 40. Eh... Pues... Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Son las 9. Vamos a mandar a... Por ejemplo, mira, a Kemi está cerquita. Vale. Ya se han ido a dormir. Venga, pues la mandamos a ella. A ver, a Kemi. Vente aquí. Vale. Llévate la jalea como antes. Y cuando salga cerramos la puerta y ya tú te vas a dormir y haz lo que quieras. Ahí estamos. Venga. Una más de jalea que tenemos. Bueno, a ver... Clarison. De verdad. ¿No paras? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No se cansa, tío. Bueno. Nada. En algún momento se le pasará la ida de olla, ¿eh? Venga, que la vamos a poner ya a reclutar. Venga. Y Zoc. Vas a tener que venir, ¿eh? Sí, vas a tener que venir, pero bueno. Pero ya. Vale. Reparando. Bueno, pues vamos a dejar a Zocay reparando eso. ¿Ali que le ha pasado, tío? A ver. Garrison le ha dado una hostia. No está mal. No está mal. Le ha dado una hostia cuando ha entrado a darle comer o algo. A darle de comida o cualquier cosa. Se le ha ligado a darle de hostias. Menos mal que se ha ido. Y no se me da cuenta, ¿eh? Está curada. No la ha curado nadie, pero bueno. Ahora, mira, pues que vaya Leila en un momentito. A ver. Venga. Que vaya Leila, la cura, y luego se vayan todos a dormir. Ya se le pasará la ida de olla a Garrison. Bueno, chicos. Garrison es una pesa. De verdad. A ver, Missy. Vas a venir tú ahora. Ya fastidiantes el sueño a Zoc. Ahora vas a venir tú. Pero es una pesa, chico. A ver si se cae ya de cansancio. Madre mía. Venga, Missy. Ya sé que te he jodido. Pero bueno, tú vas bien. Venga, estaba ya descansado y todo. No se va a quejar porque la hayamos levantado. Bueno, pues nada. Menos mal que la hemos traído porque la puerta va bien. Venga, vamos a darle virilla a esto. A ver, ¿qué le pasa a la chica? A ver si se le pasa ya. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela. De verdad. De verdad. De verdad. Madre mía. Deberíamos a lo mejor mandar a Zoc porque Missy está ahí y se va a tirar todo el día. A ver, Missy, lárgate. Venga, Zoc, ven aquí. No sé qué estás haciendo. Construyendo la pared, vale. Pues nada. Te vas a venir aquí. Repárame esto y te tiras. Por lo menos que Missy vaya a desayunar o algo. Joder. A ver. De verdad, Garrison. De verdad, Garrison. Madre, si te tienes que desfallecer ya. Tienes que desfallecer ahora mismo. Venga. Ali se la ha vuelto a llevar. Esta chica no aprende. Vaya nada, nada. Te ha llevado una hostia, Ali. Esta chica no aprende, ¿eh? Hombre, ya se ha parado. Y la vida frenética se le ha parado. Muchas gracias, muchas gracias. Madre mía, qué tía. Vale, a ver. ¿Cómo llamamos esto? Pues no estamos encontrando nada, ¿eh? Me hubiera gustado encontrar algo un poquito mejor. Pero va a ser que no. A ver, Zoc, ¿tú qué estás haciendo? Ali, ¿te has curado a alguien? Eh, ¿te están curando? Sí. Vale, tú, Zoc, estás jugando al ajedrez. Bueno, vale. No está mal. Está jugando ahí una partida contra sí mismo. Y ahora se me pone a hacer los muros. Muy bien. Eh, vale. Ya se pilla. Entrenando a Amy. Amy, ¿cómo vas? Que me tienes un poco ya hasta arriba, chiquilla. Vale, 3 de 7. Bueno, no va mal. Vale, Ali se ha curado ya. Muy bien. Aquí deberíamos hacer más camas, ¿eh? Deberíamos hacer alguna más. Vamos a poner unas cuantas y alguna saldrá buena. La que no, pues, para la zona esta. Vamos a hacer ahí una buena zona de visitantes. Y deberíamos hacer alguna médica. Pero claro, no tenemos... Espera, espera, un segundo. Porque la médica dije que tenía... A ver, mobiliario... Cama de hospital. Vale, solamente nos pide los 10 de medicina que no tenemos. Claro, ¿por qué íbamos a tener algo para hacer algo? No está mal. No tenemos medicina. Bueno, ya pasa otro día. Y hemos terminado ya la zona esta, ¿eh? Pues lo único que me faltaría por saber aquí lo que hay, pero ahí no va a haber nada. Tenemos el plastiacero este. Aquí deberíamos cerrar. A lo mejor continuar por aquí, entrar y cerrar aquí. Estaría bien. No estaría mal, ¿eh? Vamos a marcar ese también para minar. Lo vamos a dejar preparado. Y así podremos coger todo este plastiacero. No estaría mal, aunque de plastiacero vamos bien, ¿eh? 184. De acero también. Podríamos hacer alguna torreta más, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no tenemos componente. Joder. Ay, mía. Chicos, una caravana. Que venga ya una caravana y me traiga componente, por favor. Vamos a minar otra zona. Deberíamos... ¿Qué le pasa? Socializándolo. A las 9 de la noche. Bien, 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 bien. Bien, bien. Vale, esto... Pues tenemos que mirar otra zona para minar, ¿eh? Tenemos que mirar otra zona. Vamos a mirar esta zona. Le podemos hacer ahí unos cuantos agujerillos a esto. A ver, podríamos incluso desde aquí... A ver... Si nos ponemos aquí, vemos lo que hay ahí en medio, pero es una tontería un poco. Podemos hacer esto hasta aquí. Luego podemos hacer esta también hasta ahí. O incluso llegar hasta más arriba. Para ver qué hay aquí en medio. Y podemos seguir haciendo esto por aquí. Agujeros por todos lados. Corzo va a tener faena, pero... Pero va a ser bien. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues aquí lo podemos hacer lateral, ¿no? Podemos entrar por aquí, hacer así. Esto hasta aquí. Y hacer hasta ahí. Yo creo que con eso vemos toda esa zona, a ver qué hay. Ahí le hemos dado faena, venga. Vale, esto lo podemos quitar ya. Garrison, ¿tú cómo vas? Vale, salud. ¿Veis? Ya sé... Ah, vale, sí. Se lo hemos conseguido quitar, ¿eh? Se lo hemos conseguido quitar la dependencia. Ahora ya... Pues solamente le queda esto. Yo creo que se la acabará quitando, ¿eh? Yo creo que no hay problema con eso. Con el tiempo se la acaba quitando. Bueno, chicos. Pues mirad. Aquí tenemos para hacer más suelos. Pues oye, esto va más rápido de lo que yo creía, ¿eh? Venga. No va nada mal. Venga, todo durmiendo. Pues otro día más. Bueno, chicos. Pues se está muriendo ya todo a causa del frío. ¿Cuánto tenemos fuera? 11 grados bajo cero. Bueno, no está mal, ¿eh? Ali ya se ha levantado, tío. A las 3 de la mañana. ¿En serio? Joder. A ver si se levantan antes. Bueno, me estoy dando cuenta que esta cama ya se ha quedado sin hacer porque no tenemos madera. Venga. Vamos a darle un poquito de faena a la señorita Kemi. Venga. Vamos a talar, pues no sé. Toda esta zona antes de que se muera todo a causa del frío. Pues sí. Vamos a talar toda esa zona antes de que se muera todo a causa del frío. Bueno, por aquí ya los árboles que hay... A ver. Solo hay un par de árboles. No me interesa que pierda el tiempo viniendo aquí a esta zona. Vale, pues nada. Aquí yo creo que cogemos una cantidad bastante decente. Incluso si le damos más, tampoco pasa nada. Venga. Acumulamos un poco. Venga, chicos. Las 4 de la mañana. ¿Quién se levanta? Vale. Venga, venga. Ali. Cómele la cabeza a la Garrison. Vale. A ver. De social va de puta madre. El combate se ha pegado con todo el mundo. Madre mía. Madre mía. Qué tía. Venga. Estaría bien que la consiguiéramos... Oh. Ya. Qué bien, tío. Qué bien. Venga, venga. A ver. Voy a poner un momento la pausita. Debe mantener las stats de antes, ¿no? Vale. Si tiene todo lo de antes. Vale. Pues a ver. Se te ha quitado un poco... Bueno, la tolerancia al alcohol aún la tiene baja. Pero para eso están las asignaciones. Que le vamos a quitar todas. Venga. Sin drogas todo el mundo. No quiero drogas. De momento. Ya les daremos que se puedan fumar un cigarrito o cualquier cosa. Pero de momento no les hace falta. Son bastante felices. Y todo va de maravilla. Tenemos que tener especial atención con Akemi. Qué fascinación química. Se puede pegar una dragona ahí. Y no metáis una sobredosis, pero tirarse cuatro días flipa. Venga. Pues Garrison estabas en cocina, me parece, ¿no? Medicina. Era médico. Vale. Pues mira. Vamos a dejar a Leila también en medicina. Yo creo que sí. Podemos dejarla en medicina. Aquí le podemos poner, a ver. Le podemos poner un 2. Van a dar esto al 3. El 4. Y la tabla al 4. Se va a dedicar básicamente a lo que es... Pues mira. Ni cocina le podemos poner. Bueno, sí. Cocina y transporte. Vale. Y a ver, Garrison. Estabas en medicina y en cocina. Cocina no es que sea muy buena. La verdad es que lo van a notar los colonos. Ya os lo digo. Porque Calisti está haciendo muy buena faena, ¿eh? La podemos dejar a ella en cocina y cambiar a Garrison. Venga, vamos a quitar a Garrison de cocina. Y la vamos a poner... Pues no sé. Es que claro, Garrison no tiene prácticamente mucha historia. Bueno. La podemos dejar en limpieza ayudando... Venga, podemos dejarla en limpieza básicamente. Y quitar a... Sí, a Ali. Vale. Luego que haga transporte también. Venga, pues que sea ella la que haga... Que lo hagan los dos. ¿Por qué no? Venga, vamos a montar una empresa limpieza aquí. Luego, tiene que aprender bastante rápido la minería. Pues... Podemos ponerla en tala. Tala, cultivo, cultivo... Sí, venga. Lo dejamos en cultivo y tala. Luego que se vaya a minar y luego construir. La dejamos por si hay que... No sé. Coger y poner cualquier tontería, ¿vale? Un cable o cualquier historia por ahí. Venga, Garrison. Pues armas. Ahora sí que me voy a fiar de ti. Te voy a dar un arma. Venga. A ver. Tenías... Tiro 5. Vale. Gatillo fácil. Pues mira, gatillo fácil. Gatillo fácil tienes, ¿no? Toma. Gatillo fácil. Ala. Con eso vas a soltar una de tiros. Que te vas a divertir. Madre mía. 30 por ráfaga. Ale, ale. Coge. Mira si me fío de ti, ¿eh? Ahora ya... Ya verás. Bueno, a ver. Vas a estar todo el rato de transporte y esas cosillas. Por lo tanto, te vas a poner una Norac. Cura la bestruz. ¿Esto cuánto daba de frío y calor? Adelante del frío 23. Y este que acaba de hacer es de cerdo. A ver. 23, 44. Guau, chaval. Pues mira, este se lo vamos a dar a Kemi. Hostia, encima es excelente, tío. Ah, el de avestruz es excelente. Le vamos a dar el de cerdo a Kemi. Y a Calisti, no. A Garrison le vamos a dar el de avestruz de excelente. Ahí está. Y nos faltaría uno ahora. Para Calisti. Pero Calisti está todo el rato aquí dentro, ¿no? Calisti es que tampoco va a tener mucho frío. Está en cocina todo el rato. Pues sí, le podemos poner aquí que esté prácticamente todo el día, ¿eh? Haciendo cocina. Venga, le vamos a subir aquí a 30, por ejemplo. Venga, a 30. Y que se tire ahí prácticamente todo el día, al calortito de los fogones. Y le haremos otro anorak. Pero de momento Missy, que se ponga a hacer otra cosa. Missy, a ver. Si no estaba en Sastrería, estaba... ¿Dónde? Manufactura, Sastrería, Forja. Luego pasaba a Transporte. Vale, puede irse a minar un poquito. Si no hay Transporte. Vale, sí. Pues que vaya minado. Transporte, Transporte. Tenemos a 2 en Transporte ahora mismo. ¿Podemos subirle un poquito el Transporte? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que se vaya a Manufactura. Solo tenemos 112, ¿eh? Venga. Vamos a subirle un poquito el Transporte. Y la vamos a dejar... Vamos a dejarle que vaya haciendo marcha aquí con... Con el granito. Venga, me bloqueo el granito. Hasta que te aburras. Vale. Y cuando te aburras, pues te vas a otra parte. Venga, Calisti ahí haciendo comida. Muy bien. Venga. Que Calisti se le da muy bien hacer la comida. No va mal. No va mal. A ver. Calisti, ¿cuánto tienes? Es que tiene... Tiene 8. Le hace una comida aceptable, ¿eh? Y ahora no es un 3 estrellas Michelin, pero oye. La chica hace lo que puede y aprendió. Y va aprendiendo. Vale. Garrison. Tú estás transportando. Pues de maravilla. Ahora yo creo que ya no se le irá a la olla. A lo mejor, no sé. No creo, ¿no? Porque ya no tiene dependencia. Vamos a fiarnos de ella, va. Vamos a darle un buen voto de confianza. Bien grande. Vamos a romperle una lanza en la espalda. Demostrando nuestra confianza. Bien. Esta parte la podemos agrandar ya. Venga. Vamos a ir agrandando. Luego ya le iremos diciendo cómo tiene que ser. Si de una forma o de otra. Vale. Encima de la baliza no quiero que me pongáis nada. Esta zona también la podríamos aumentar. Ahí. Esto lo podríamos terminar. ¿Vale? Ponemos eso ahí. Y podemos traer ya lo que son los cables. Vale. Podemos traer ya los cables por aquí. Vale. Pues muy bien. Venga. Traemos por aquí abajo. Vale. Pues creo que... Bueno. Sí. Vamos a traer de momento uno por aquí. Hasta ahí. ¿Vale? Para darle corriente a eso. Pero lo teníamos que haber traído por aquí arriba. Y hubiéramos podido poner luces dentro. Y le hubiéramos podido dar a esto. Un fallo, ¿eh? Pero claro. Es que si hago esto tengo que romper este muro. Y vamos a perder el... El fresquito. Bien. Bueno. No pasa mucho. Oye. Una caravana. Casandra, por favor. Casandra, una caravana. Pero ya. Que me estás un poco de cámara moral. Vale. Aquí, oye. Llevan un ritmo muy bueno, ¿eh? Eh. Ya tenemos todas las camas. Venga. A ver. Un momento de pausa. Superior. Buena. Buena. Mediocre. Esta para desinstalar. Normal. Desinstalar. Esta superior. Normal. Desinstalar. Desinstalar. Y esta hemos dicho superior. Buena. Superior. Buena. Buena. Y buena. Vale. Pues oye. Hemos sacado bastantes, ¿eh? Oye. Esto no está para los prisioneros, tío. No nos hace mucha falta ahora, pero... Eh. No estaría mal que tuviéramos una para... Mira. Vamos a poner una aquí. Bueno. No estaría mal que tuviéramos esa zona preparada para los prisioneros. ¿Ponemos una mesita en medio? Venga. Ponemos una mesita ahí en medio para los dos y ya está. Vale. Aquí tiene todo el mundo su mesilla. Vale. Bien. Aquí falta una... No. Esta al revés. Vale. ¿Y por qué esta al revés? Cambiármela de sitio. Bien. Eso... Quiero que sean todas iguales. No quiero que nadie tenga preferencias. Vale. Esta la podemos quitar ya. Vale. 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 Esta la quitamos y se la asignamos a Garrison. Que es... Pues... La que tiene que estar ahí. A ver. Esta es mejor. Buena. Y buena. Son todas iguales, ¿eh? Eh... Podemos ponerle esta. Que esté más cerca de la zona de fuera. Vale. Pues va. Asignar a Garrison. Pero... Ahí está. Caris, Tiali... Están todos. Sí. Muy bien. Pues aún podríamos tener dos, tío. Un raid. Por favor, Cassandra. Mándame un raid. Que este capítulo no tiene ninguno. ¿Para qué subo la dificultad? Para que no me mandes nada. Por favor. A ver. Hay apacas por ahí. Eh... No. Oye. Están terminando ya de minar todo esto, eh. De cortarlo. Eh... ¿Cómo va Corzo, tío? Bueno. Va. Va a su marcha el hombre. Vamos a darle un poquito de vidilla. Va a su marcha. Va a su marcha. Los animales, ¿cómo van? Ya están mejor de lo suyo. Hombre, una fiesta. Muy bien. Pues mira, no me manda raid. Me manda fiestas. Vale. Cachondeo para todo el mundo. Todos a la fiesta. Vale. Un poquito de música. Vale. Comida para todos. Claro que sí. Venga, pi estúpido ahí. Ala. Ahora estado de ánimo cojonudo. Muy bien. Pues nada. He hecho de menos un raid. Ya verás como cuando me mande uno. Me va a mandar uno cojonudo. Venga, los perros ahí llevándose madera. Zog llevándose madera. Todo el mundo ahí trabajando. Muy bien. La baliza orbital ya la tenemos. Lo que no tenemos es pasta para pedir una. No está mal. A ver. Puedes... Blade Avenir 2, por ejemplo. Y llamar a alguien. A ver cuánto nos cuesta. Hostia, que nos cuesta 1.100, tío. Nos cuesta 1.100, eh. No, no podemos. No podemos mandar... Pedir una baliza. Pedir una caravana, que diga. Vale. Los animales estos, ¿por qué están por ahí fuera? El dunk este. Animales libres. No. Los que no están amaestrados, quiero que estén... Con seguridad. Venga, hasta aquí. Animales seguros. Todos estos. Este también. Pie grande. Y de momento, tú también. Aquí, pues, casi hemos recogido toda la madera, eh. 1.100 y pico de madera. No está nada mal. Vale. Menos riesgo de corazón mental de Ali. Ali, ¿qué te pasa? A todo esto. A ver. Necesidades. Sintiéndome horrible. Oye, pues... ¿Qué quieres que te diga? Pesimista. Ambiente agradable. Ha pasado frío. ¿Cómo que has pasado frío? A ver. ¿Has pasado frío por qué? Tenemos 10 grados de interior, eh. Menos 3. 10 grados. ¿Esto cuánto está? A 21 grados. ¿En serio, tío? ¿Los tengo a 21 grados? Venga ya, hombre. ¿Y desde cuándo tengo esto así? Desde el principio de la partida, seguro. Pues esto no me acuerdo yo de haberlo cambiado. Buah. Vale, pues nada. No pasa nada tampoco, eh. ¿Y dónde está ahí? Ah, mira, Aníbal. Está ahí como es el jabalí. Venga. A ver si te lo llevas. ¿Eh? ¿No te lo llevas? Bueno, va. Tampoco es que pase mucho. Pues nada. Otra noche más en blanco, eh. O que diga. Otro día más en blanco, chicos. Esto... No... No tenemos un gran problema aquí. A ver si dentro de poquito nos manda Casandra una... Un raido o algo. Nos manda algo interesante. Que no me mande malaria ni cosas de esas. Porque eso te hace perder media vida ahí. Cuidándolos. Pero nada. Lo tenemos que dejar ya por aquí. Con que lo de siempre, chicos. Dadle a esos gustados. Espero que sí. Comentad lo que queráis. Dadme consejitos. Dadme ideas para hacer algo. De momento vamos a ir con la minería. Y vamos a intentar agrandar un poco las habitaciones y esas cositas en el siguiente. Y suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Y así YouTube os informará cuando subo los vídeos y estas cositas. Nos vemos en el siguiente. Adiós.